¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, esta vez les traigo este video de cómo hacer rizos con plancha. De verdad que es súper fácil y aparte siento que me quedan así como más marcados y me duran mucho más sin necesidad de usar spray o laca. Así que espero que les guste y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar. Disculpen si escuchan un ruido, acabo de prender el ventilador porque estoy sudando demasiado y me veo muy brillosa, aún así siento que me veo un poquito brillosa. Pero bueno, vamos a comenzar. Yo estoy utilizando esta plancha de la marca Carmin, Carmin Professional. Me gusta porque es delgadita y son perfectas para hacer esto, ¿cómo se llama? Para hacer rizos. Tengo otra plancha que es como el doble o el triple de grueso y no ayudan para hacer los rizos, así que yo les recomiendo usar alguna delgadita. Lo que me gusta de esta plancha es que se calienta súper rápido. Yo la mía la pongo a 360, ahí nada más. No la pongo más caliente para que no vaya a quemar mi cabello. Disculpen si hablo mucho en este video, pero quiero asegurarme de que entiendan muy bien. Bueno, yo ya apliqué un protector para el calor, olvidé grabar esa parte. De este lado voy a dejar dos secciones de cabello, más o menos así de grueso, las vamos a dejar. A ver, más o menos así para irlas enchinando. Y disculpen, voy a dejar de ver a la cámara, voy a estar viendo ahí el espejo porque no quiero quemarme. Bueno, vamos a comenzar poniendo la plancha así. Después la vamos a agarrar de este lado y la vamos a girar hacia atrás. Hacia atrás. Vamos a darle una vuelta. Y así mismo como si fuéramos girando la plancha en forma circular y bajándolo. Y más o menos ahí nos quedó. Depende, bueno a mí no me gusta hacerme los chinos desde la raíz porque siento que se me ve la cabeza como que muy grande. Me gusta así dejar un tramo y nada más esta parte. Volvemos nuevamente hacia atrás. Agarramos la plancha. La giramos. Y le damos vuelta. Y así es como nos quedan. Y así vamos a ir agarrando secciones de cabello, no muy grandes para que no esté, para poder ir trabajando bien. De verdad quedan súper bonitos y con esto a mí me dura demasiado. No sé por qué, pero me gustó mucho como quedó esta así como más caído. Ignoren mi chongo. Pero como les digo, si lo quieres más marcado que el rizo quede así súper súper marcado, más chiquito y bonito. Apreta muy bien la plancha y gíralo más rápido. Y si quieres que te queden más sueltos, como que jada la plancha hacia abajo y velo girando muy poquito. Espero que me entiendan. Ya terminé esta parte como pueden ver. Solamente me falta mi fleco o mi copetillo como le digan. Este de igual manera lo haré más o menos de aquí y lo giraré hacia atrás. Trataré de no marcarlo tanto, así que no apretaré tanto la plancha. Y me quedó así, miren. Traté de no apretar mucho la plancha para que no se marcara tanto. Nada más lo voy a acomodar por aquí para que quede así. Y bueno amigos, este es el resultado. Como está corto mi cabello no se notan tanto, como que se ve como una pequeña bolita aquí. Y bueno amigos, este es el resultado. Ya nada más tú acomodas tus rizos a como más te gusten. Yo no me he hecho spray o laca. A mí me gusta que me queden así. Pero si quieres que te duren mucho más y te queden bien marcados y queden de esa manera, te recomiendo que uses laca un poquito lejos. No tan cerca para que no queden pegajosos, sino un poquito lejos. Aplícatela y listo. A mí no me gusta aplicarme porque me gusta que se me caigan un poquito más. Siento que se ven súper bonitos. Bueno, siento que se ven más naturales cuando están más caídos. Pero bueno, cada quien se los deja como mejor le gustan. Disculpen si hablé mucho en el video, pero sí quería explicarles y más que nada mostrarles bien cómo se hace. Espero que este video les haya gustado. Y si así lo fue, no olviden regalarme un me gusta. También si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y si ya lo hiciste, nos vemos para el próximo, ¿ok? Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!